hola amigos todos los de pesca con Iván Cotera chau hola amigos nos encontramos acá en un nuevo vídeo donde esta vez vamos a hacer dos nudos esenciales que todo tipo de pescador debería conocer que son el nudo clinch doble y el nudo palomán estos nudos los podemos ocupar tanto para empatar nuestros anzuelos o para ser nuestros líderes de pesca para pescar con señuelos estos nudos al ser de doble enganche te dan mucha más seguridad son mucho más confiables si es que los haces de una forma adecuada y el nudo te queda prolijo para después no tener problemas cuando estés pescando y sufrir algún corte los materiales que podemos ocupar para confeccionar nuestros nudos de pesca pueden ser un monofilamento que es el nylon común y corriente o un fluorocarbono mucho mejor ocupar un fluorocarbono ya que las propiedades de este son mucho mejores que un nylon este resiste mucho el roce de las rocas tiene menos memoria y es mucho más invisible en el agua que un nylon común y corriente el nylon al estar en contacto con el agua genera pequeños destellos que puede asustar al pez o confundir al pez así que siempre mucho más recomendable ocupar un buen fluorocarbono una de las principales desventajas tanto para el fluorocarbono y para el monofilamento un poco más para el fluorocarbono ya que esté mucho más duro es que de el 100% la resistencia rotulada estos al nudo pueden bajar entre un 70 y un 90% si es que no nos preocupamos de hacer bien el nudo que nos quede bien prolijo y que no se nos queme a la hora de ajustar el nudo por eso este es un punto que hay que tener muy en cuenta de hacer bien el nudo de probarlo antes de lanzarlo al agua para no tener problemas a la hora de lanzar que se nos corte o si enganchamos una corvina grande o un lenguado grande este nos vaya a cortar por no haber hecho bien el nudo último punto a tomar en cuenta es que las calidades de fluorocarbono y monofilamento entre marcas varían y no todas te van a resistir ciertos tipos de nudos por eso siempre hay que estar buscando diferentes opciones de nudos para las diferentes calidades de los productos que vamos adquiriendo y así no tienen mayores problemas de resistencia al nudo sin más nada que decir amigos nos vamos con el vídeo de los nudos bueno amigos vamos a empezar a hacer el nudo clinch doble donde procedemos a introducir la punta de nuestro nylon o fluorocarbono dos veces por el snap nos va a quedar este círculo que es donde vamos a rematar nuestro nudo después de dar seis vueltas hacia arriba dado las seis vueltas introducimos la punta que nos queda por este círculo pasamos la punta por el círculo y empezamos a apretar y ajustar nuestro nudo no olvides nunca antes de ajustar un nudo humectarlo para que este no se queme y no de problemas a la hora de estar pescando si es que enganchas algún pez grande y este te corte cerramos y terminamos de ajustar nuestro nudo asegurándonos que este quede bien firme para después no pasar algún mal rato cuando tengamos nuestro círculo en el agua y así nos queda nuestro nudo clinch doble prácticamente listo solo nos falta cortar el sobrante para posteriormente poner el señuelo y así buscar a nuestro tan ansiado pez trofeo pasamos al siguiente nudo que es el palomar donde doblamos el nylon o fluorocarbono y pasamos por dentro del snap que nos quede de esta forma luego hacemos un círculo donde vamos a pasar dos veces por dentro nuestro nylon o fluorocarbono ajustamos levemente el nudo y procedemos a introducir el snap por este bucle que nos queda acá lo pasamos completo y empezamos a ajustar nuestro nudo recuerda siempre antes de cerrar tu nudo lubricarlo para que este no genere fricción y no tener problemas de corte que después es un lamento de por lo menos un mes de haber perdido un pez grande y así ya nos queda nuestro nudo palomar listo solo nos queda cortar el sobrante y el nudo ya se puede ir a batalla muchas gracias por ver este video espero te guste y te sirva de ayuda para hacer estos dos nudos bendecinos a todos y nos vemos en una próxima ocasión chau amigos te suscribas al canal 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 Gracias.